Saludos, nos encontramos en esta rueda de prensa del encuentro Atlético Fútbol Club versus Batedupar Fútbol Club. En ese momento nos acompaña el profesor Clodoaldo Paulino de Lima, asistente técnico del Atlético Fútbol Club y el jugador debutante de la categoría sub-20, Sebastián Caicedo, que nos acompaña en esta rueda de prensa. Comienza esta ronda de preguntas a Estefanía Gómez de Guinness Sport. Profe Clodoaldo, muchas gracias. ¿Qué resumen hace de la presentación el día de hoy? De pronto, porque no se dio el resultado que me imagino ustedes, aún con todas las bajas y falencias que han tenido, pues querían terminar bien este cuadrangular, pero no se dio. ¿Cómo resume el resultado de hoy? Bueno, toda vez que se pierden los sentimientos, es malo, ¿no? Claro que siempre analizamos de una forma, ya pensando en los próximos torneos que vienen. Y a veces la victoria también se esconde muchas cosas que uno no ve cuando se gana, ¿no? Y hoy creo que dejó más claro algo que ya teníamos en evidencia, tanto positivo como negativo, independiente de los resultados. Claro que uno quiere ganar, pero ya dejó muchas cosas bien claras para aquello que queremos para el próximo torneo. Entonces, independiente de los resultados, repito, que queríamos ganar, tenía otras cosas que estábamos avaliando, ya pensando para aquello que viene en el próximo torneo. ¿Qué opina de su debut del día de hoy? ¿Cómo se sintió el juego del equipo? ¿Qué les afectó? No, no, bien, bien, gracias a Dios. En general, salimos a hacer un buen partido, pero bueno, lastimosamente no nos dieron las cosas. Pero bueno, el esfuerzo queda en la cancha, la actitud, y pensando en mirar para el otro semestre y seguir trabajando duro. Pregunta a continuación, ni más ni menos que el periodista José Luis Dorado, de Corazón Verde al Aire, para el profesor Clodovaldo. El argumento que se notó hoy por parte de sus dirigidos fue de no caer en el desespero, pero en su análisis, ¿qué fue lo esencial que les faltó para haber conseguido el triunfo? Creo que en esta fase de este torneo ha pasado algo, unos errores de la parte de nosotros, y naturalmente cuando perdemos, principalmente hoy, hoy tenemos la pelota y un mal control por dentro de la cancha, que es una zona de riesgo, generó el gol de Valle Dupar. Yo no creo que apenas ese partido, yo creo que en ese cuadrangular, creo que nosotros bajamos un poco de ritmo, sabíamos que teníamos como hacer algo mejor, o mejor en la presentación, pero eso no fue posible. Creo que los errores que anteriormente se pasaban, volveron a ocorrer, y como yo te dije ahora, son análisis que era una avaliación para muchos jugadores, ya pensando en aquello que ha de venir. Para Sebastián, bueno, Sebastián está acompañado en estos momentos con aquel técnico que estuvo con usted en la categoría sub-20, ¿no? En síntesis, en la forma como jugó el día de hoy, sintió que pudo ser, por así decirlo, el mejor resultado a nivel personal, de acuerdo a las opciones que fabricaron, y teniendo en cuenta, digamos, por así decirlo, el proceso que usted tuvo con el profesor Clodovaldo, que hoy lo está acompañando en esa rueda de prensa. Gracias a Dios, hoy se me dio mi debut, y bueno, la gloria y la honra se da para Dios, lastimosamente no se nos dio el resultado, pero bueno. Pregunta en ese momento, Fabi Manso, de la Sensacional Exterio. Profe, duerme perder así, generando opciones de gol, y que lamentablemente no se aprovechan. ¿Qué hacer para mejorar en la definición para el próximo semestre un talón de Aquiles que se ha presentado mucho en condición de local? Te digo que no es duro perder un partido, creo que perder algo en la vida siempre es duro, aún más uno cuando vive mucho eso. Nosotros aquí tratamos de vivir intensamente el fútbol, no apenas los partidos, pero dentro de los entrenos también, queremos siempre vivir. En relación a hacer los goles, creo que generamos opciones, lastimosamente no las hicimos, y lo único que se puede hacer es seguir trabajando, trabajando los jugadores que tenemos, seguir dando la idea de trabajo de finalización, para que ya en los próximos partidos que vienen, possamos ser bien contundentes, ¿no? Tenemos claro que en la tercera, cuarta fecha, teníamos el goleador del torneo, ¿no? Y lastimosamente las bajas dificultaron mucho, porque los jugadores que naturalmente vivían, teniendo esa secuencia de goles, fueron que salieron lesionados, y claro, y prejudicó bastante nuestro desenvolvimiento durante la competencia. ¿Qué sensación le deja a su debut con el equipo profesional, y qué aspecto considera que debe potenciar el equipo para el próximo semestre? Un sabor, me deja un sabor agregulce, porque me enseñaron a ser ganador, ¿no? Y salgo a la cancha, desde que salgo a la cancha, salgo con esa mentalidad de que, de que en general vamos a sacar el partido adelante, pero lastimosamente no se nos pudo dar, pero bueno, hay que seguir trabajando con mira lo que se viene, y con esfuerzo y dedicación, yo sé que vamos a sacar esto adelante.